Según Edmundo Pasoldán, cuando Alberto Fuguet publicó la antología Mac Hondo, a la generación post-boom la tacharon de individualista y simpatizante del liberalismo de mercado. Hoy, los nacidos en la década de los 80 en América Latina ya no cargan el peso del boom sobre sus espaldas. Parece que no tienen nada que explicarle a nadie. Entonces, ¿hay algo que los identifique como generación? Somos la generación hija de la Internet. Me parece que también tenemos como el alcance muchísima información que por ahí en otras épocas no había. Tenemos acceso a estadísticas, a fotos, a imágenes de lugares a los que por ahí jamás iríamos, entonces los podemos imaginar. No te imagino levantando un perro muerto, Elisa. Que existe también la multiplicidad, me parece. Yo no solamente escribo narrativa, también escribo teatro, dirijo teatro, he actuado. Me parece que son cosas que le suman también. Yo creo que no hay una sola temática, no creo que haya algo, porque siento que la literatura en nuestras manos, bueno, en nuestras... Muy diversas, es más diversa que nunca. Todos pertenecemos a ámbitos muy, muy distintos. Y creo que si algo nos caracteriza, además de esta gran diversidad, es la falta de miedo. Y eso me encanta. Creo que se ha escrito mucho, hemos leído mucho, hemos publicado en el sentido de externar la voz, gracias a los medios que todo el tiempo están ahí con su vértigo. Entonces, eso nos ha ayudado a perder el miedo. Creo que no tenemos miedo ni de asumir una postura, si es necesario asumir una postura, ni de no asumirla. Con un temblor perpetuo, concibiéndose tan culpable que sentía merecido el rechazo de sus padres. Nicaragua tradicionalmente ha sido un país donde la tradición literaria está adjunta a la poesía generalmente. En Nicaragua venimos de una tradición poética enorme fundada por Darío. Entonces, en Nicaragua todos piensan, incluyéndome a mí, o pensábamos, incluyéndome a mí, que para ser escritor uno tenía que pasar precisamente por la poesía. Hasta este momento es que está habiendo un despertar y un despunte de la narrativa en Nicaragua. Más jóvenes han visto esa necesidad de contar historias, y de narrar todo lo que ha sido el proceso histórico en Nicaragua, del cual nosotros somos ese resultado. Noticias 22, Irma Gallo. Comenzaron a ignorarlo poco a poco.